Música El día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips que seguramente te van a ayudar a ti para poder implantar exitosamente las 5 S en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPI. A diferencia de un proceso de implantación, hay 5 elementos que tú tienes que tomar en consideración. En primer lugar, entender el propósito de las 5 S y cómo a ti te benefician en tu negocio, en tu empresa o en tu institución. Tienes que tener muy claro el compromiso tuyo y de todos los gerentes o de los dueños. Y tener también la seguridad de que tienes la capacidad, tiempo, dinero, esfuerzo para poderlo implantar, así como entender que hay que desarrollar a tu personal y realizar visitas periódicas. De todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Tip número 2. En el tip número 2, para nosotros es muy importante aclarar, repetir y decir que es un compromiso de arriba para abajo. Entonces, para que las cosas funcionen, los primeros que tienen que entender, que tienen que aplicar las 5 S, pues son los meros dueños o los directivos o los gerentes, la alta dirección o gerencia de la organización. Unos van a decir, bueno, pero limpiar su oficina está muy fácil, ¿verdad? No, pero parte de los proyectos que tiene un director o un gerente general o un administrador único en una MIPIME, no nada más es tener bonito su escritorio. Él tiene que garantizar y facilitar que existe la infraestructura necesaria para que pueda operar. Entonces, el cómo hace él para apoyar a todos los demás, para que los demás puedan operar con seguridad, con calidad, ¿verdad? Son proyectos de 5 S, entre comillas, del gerente general o del administrador único. Estamos hablando entonces de que por eso hay un compromiso de arriba. Se tiene que comunicar siempre de arriba hacia abajo. Es decir, toda esta visión que tiene el dueño, el gerente general o el administrador general, lo tiene que comunicar. Y eso entonces implica que en las 5 S, en este tip, tiene que haber roles muy claros de qué es el rol del mero dueño o del director o del gerente. Estoy hablando de las 5 S. ¿Cuál es el rol que ellos van a tener? ¿Cada cuándo van a visitar las áreas? ¿Qué van a hacer si encuentran algo donde se necesita inversión? ¿Qué van a hacer en cosas que no necesitan inversión, pero requieren el apoyo de los demás? Todo esto tiene que estar previamente definido para que los apoyos se den de manera más ágil. ¿Quién va a ser el responsable de las 5 S en tu empresa? No importa que sea una MIPIME, tiene que haber un responsable 5 S. ¿Y quiénes van a ser los responsables en cada una de las diferentes áreas que seguramente tienes en tu empresa? Repito, no importa el tamaño. MIPIME, no importa. Pero si en tu empresa tienes, por ejemplo, bicicletas, motocicletas, automóviles de reparto. Bueno, ¿quién es responsable de las 5 S en cada bicicleta, en cada motocicleta, en cada auto, en cada oficina, en cada cubículo, ¿verdad? En cada pequeña área de trabajo. Entonces tiene que haber compromisos muy claros. Ahora, una cosa que tú te tienes que cuestionar es que si para ti, como debe de ser en realidad, lo primero tiene que ser seguridad. Seguridad, seguridad, después calidad. Si no puedes tú decir que eres de muy alta calidad si tienes muchos accidentes. Entonces, seguridad primero, después calidad. Yo pongo en tercer lugar mantenimiento porque finalmente tú no vas a poder ser altamente productivo si estás trabajando basado en avería. Avería quiere decir que hay que jalar la máquina hasta que se descomponga, sin mantenimientos preventivos, sin verificaciones periódicas. Entonces está en tercer lugar. Después tendrías que preocuparte por los costos. Una vez que tienes seguridad, calidad y tienes funcionando tu organización, hay que empezar a hacer esfuerzos de reducción de costo. Y por supuesto después es cómo voy creciendo como organización, tener más producción, más ventas, más servicio. Este sería una manera de ver una organización. Son las que dicen seguridad primero. Pero nos enfrentamos a organizaciones donde la producción es primero. Es decir, la gente está desgastadísima tratando de sacar la producción, producto o servicio. Costo viene en segunda prioridad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para reducir costos? Y como lo pueden ver, seguridad está hasta el final. Entonces, en esta pirámide invertida, yo no digo que esté mal. Yo no soy nadie para decirles que no es lo correcto. Sin embargo, si tú eres una organización que está en la pirámide de color rojo, entonces la invitación es que por lo menos empieces a hacer cinco veces en seguridad y en producción. Es decir, no hay necesariamente uno por uno. Pero tienes que tu presión está en entregar a tiempo, entregar bien, sacar la producción. Estás creciendo. Bueno, pues, pero no se te olvide seguridad, por favor. Y evidentemente te vas a empezar a dar cuenta de cuánto desperdicias por defectos, no conformidades, retrabajo, rechazos. Y tú mismo te vas a ir convenciendo de que la pirámide correcta es la del lado izquierdo, la verde. Pero bueno, si fuera el caso de que eres una roja, entonces quiere decir que tú traes tu manera de administrar tu MIPIME bajo un paradigma. Y ese paradigma es el que va a definir qué tan fácil o qué tan difícil va a poder hacer las cinco veces. Tiene que haber un responsable de las cinco veces. Y para mí es la alta dirección o la alta gerencia el dueño o el gerente general. Pero debes de tener a una persona responsable dentro de la organización, que es el coordinador de cinco veces. El que en una organización muy grande es lo mismo. Tiene que haber responsabilidad arriba y responsabilidad en términos del corazón. Si tienes a alguien que se encarga de la capacitación, puede ser un gerente administrativo o puede ser un apoyo, aunque sean todos los demás externos. En una MIPIME tiene que haber ese rol. Y luego debe de haber responsables por área. Divide, cuadricula tu organización por áreas, por cubículos, por escritorios, por líneas de producción, por máquina, como lo tengas. Y entonces tienes que nombrar a un responsable en cada una de las áreas de las cinco veces. Estamos hablando nada más de las cinco veces. Eventualmente habrá que hacer un plan. Eso ya lo marca la estrategia de implantación. Y pues el resto del personal tendría que empezar a tener un rol en las diferentes mejoras que genera. Tienes que comunicarle a toda la empresa el por qué vas a hacer las cinco veces. Sobre todo para que las personas no crean que solamente hay que limpiar, hay que barrer, hay que acomodar, hay que organizar, hay que ir a la papelería a comprar un foamy o un corcho para empezar a separar mis tijeras y mis plumas en un escritorio. O que piensen que es suficiente con hacer una lubricación, una limpieza al cambio de turno. No es suficiente. Entonces, ¿por qué las cinco veces en tu organización? ¿Cuáles son los indicadores que quieres impactar en los siguientes tres, seis meses, un año? Más o menos por trimestre durante un año. ¿Cuál es el programa que vas a seguir de implantación? ¿Cuál es el rol tuyo como directivo o gerente general? ¿Y cuál es el rol de todos los demás que son de tu gabinete? Aunque sea una MIPIME, ¿verdad? Si es una empresa familiar, pues ¿cuál es el rol del dueño y cuál es el rol del primo y del hermano y de la esposa y de todos? Con las cinco S. ¿Cuál es el rol de los mandos intermedios? ¿Y cuál es el rol de todos en cada una de las áreas? En primer lugar, de los responsables que se hayan nombrado por cada uno de estos segmentos. La MIPIME, la única diferencia con una empresa más grande, es que tiene menos áreas o menos zonas donde trabajar. ¿Está bien? Una empresa grande a lo mejor tiene 20 máquinas, 20 tornos, tiene 20 líneas y una MIPIME pues tendrá nada más la mitad de las mismas, ¿verdad? En términos estoy hablando tanto de máquinas como de personas. Y hay que tener muy claro todo esto, pero eso hay que saberlo comunicar. El error que cometen muchas empresas es que solo le dan un curso de cinco S a todo el personal creyendo que mágicamente se van a hacer las cosas. Eso no funciona. Entonces, ¿a qué nos referimos con zonificar y con qué nos referimos con tener siempre responsables por área? Es que hay que zonificar la empresa, hay que decir dónde están las áreas y en cada una de las áreas dónde están las unidades de aplicación de cinco S. Entonces, hagan eso y va a ser mucho más sencillo. El chiste es que haya responsables al menos por áreas, que sería esta foto de en medio. Nada más sería eso. Y lo primerito que recomendamos nosotros es que los dueños o la alta dirección que ya están capacitados, que ya vieron cómo puede ser un potencial división de tu área, de tu empresa en zonas, áreas y unidades, tienen que hacer un recorrido por la empresa exhaustivo, de punta a punta en la empresa para ir a entender dónde hay áreas de oportunidad de las cinco S. Tienen que ir todos. Se dice un Gemba Walk.